¿A quién no le gustaría tener unas uñas bonitas y bien cuidadas? Es cierto que las manos son una carta de presentación importante y dicen mucho de nuestra personalidad. Pero no se trata solo de elegir un color de moda y pintarlas deprisa y corriendo. Antes de aplicar el esmalte, deberías realizar una manicura en casa que te vamos a enseñar. Ya verás que fácil. Primero, antes o después de retirar tu esmalte antiguo, puedes sumergir las manos en agua tibia para que la piel esté más relajada y facilitar así la posterior eliminación de las cutículas. Este ritual de belleza para tus manos deberías hacerlo cuando estés tranquila, en casa, sin prisas, en fin de semana o por la noche. Ese sería un buen momento. Paso 1. Si no tienes las uñas demasiado largas, lo mejor es que uses una lima, ya que la presión de las tijeras o el cortaúñas pueden romper la uña en el caso de que esté un poco débil. Si las tienes así, débiles o quebradizas, evita también limar la parte de la lámina de la uña. Empezaremos limando en una sola dirección y usando la lima adecuada, una lima de calidad. Las mejores o las que te podemos recomendar son las de grano 240 que no son nada agresivas. Paso 2. Las cutículas. Es la parte de piel muerta que rodea la uña, seguro que lo sabéis, y es lo que podemos empujar con un palito de naranjo. El problema radica en que a veces confundimos la cutícula con el eponiquio, que es la parte viva que protege la matriz. ¿Y qué hacemos? Pues provocamos enrojecimiento y dolor en la zona, además de poner también en riesgo la propia matriz. Para facilitar la retirada de la cutícula, te recomendamos que uses algún aceite o simplemente vaselina. Ya podemos empezar a cortar con cuidado los restos de esta piel muerta para dejar que la uña respire y evitar que aparezcan los temidos padrastros. Paso 3. Eliminar los restos de grasa. Ahora debes limpiar muy bien la superficie de la uña, es imprescindible para una manicura perfecta. En el salón existen productos profesionales para retirar los restos de grasa. En casa puedes usar una gotita de quitaesmalte o simplemente con un pañuelo de papel. Paso 4. Evitar las manchas. Uno de los inconvenientes a la hora de pintar las uñas es que a veces se manchan demasiado las cutículas con el esmalte. No te preocupes, a continuación vamos a revelarte uno de los trucos estrella y más populares de las expertas. El producto aliado para ello es la vaselina de nuevo. Un cosmético que fácilmente puedes adquirir en nuestra parafarmación online. Tan solo tendrás que colocar una capa de vaselina justo en la zona de las cutículas y el contorno de las uñas, evitando eso sí que la vaselina llegue a tocar a estas últimas. Es un truco que funciona, porque la grasa que contiene la vaselina repele el esmalte. Luego ya podrás pintarte las uñas como lo haces habitualmente y cuando el esmalte ya se haya secado, retira la vaselina con un trozo de papel. Paso 5. Elige el tono. En el mercado hay mil y un matices y colores para elegir dependiendo de la temporada del año. Eso sí, antes de aplicar el color, lo ideal es poner una primera capa fina de base de esmalte para que tus uñas no adquieran ese tono amarillento cuando retires el esmalte. Seguro que esto te suena. Así que ya sabes, antes de pintarlas, una buena base para evitar que el esmalte penetre en la uña. También debes saber que hay esmaltes en el mercado que ya llevan esa base incorporada. Paso 6. Cómo pintar la uña. Dependiendo del tamaño de la uña y del pincel, puedes aplicar una, dos o tres pasadas. Lo ideal es empezar por el centro y terminar en los laterales. Para que no salte el esmalte, puedes aplicar también en el borde libre de la uña y tener paciencia dejando secar bien cada capa. ¿Cómo saber cuándo están realmente secas? Para saberlo, junta una uña con otra. Si se enganchan o las notas ligeramente pegajosas, es que el esmalte todavía no está seco. Último paso. Hidratación. La clave de unas uñas bonitas es sin duda tenerlas hidratadas. Bebe mucha agua y lleva una dieta equilibrada. También puedes ayudarte con la levadura de cerveza, que va muy bien para las uñas. Y te aconsejamos aplicar aceites esenciales, que se pueden poner incluso estando la uña pintada. Listo. Ya estás preparada para irte de fiesta, acudir a esa reunión tan importante o simplemente disfrutar de una cena en la mejor compañía.